Las canastas de los tradicionales tacos que se venden a bordo de una bicicleta se elaboran en Santa Polonia Teacalco, en el estado de Tlaxcala. Es la base de la canasta esta, esta es la base, y esta ya es vara, todo es vara, esta es vara de álamo con vara de palo dulce, y la raíz, esa también nos las venden, todas las raíces nos las venden, es de agüehuete, esta raíz es de agüehuete y con esto trabajamos. Había otra raíz que usábamos de pirul. Son familias completas las que elaboran en este lugar canastas, moisés, chiquehuites, panaderas, entre otros, que son hechos con varas que se consiguen cerca de los ríos. No sabemos dónde se encuentra la vara, dónde se encuentra la raíz, porque la raíz la vamos a tener hasta azúcar de Matamoros, se llama agüehuete, todo es un proceso al cual nosotros tenemos el conocimiento de cómo se elabora la canasta. Don Fidel hace canastas a mano desde hace 50 años, y está consciente que será el último de su familia en seguir la tradición. Sus hijos ya se dedican a otras actividades. Pues por mi papá que las hacía y luego pues se aprende el oficio hasta la fecha, pero pues yo creo que ya los hijos no quisieron, los nietos yo digo que menos. En esta comunidad hay artesanos certificados que participan constantemente en concursos de cestería, poniendo en lo alto el nombre de su comunidad, lo que también los ha llevado a colocar sus productos en el extranjero. En España efectivamente, hasta ahorita yo he vendido para españoles, pero en sí se la llevan de otros países. Yo voy a una plaza y veo diferentes tipos como asiáticos, entonces yo me imagino que hasta allá se va la canasta. Cada artesano plasma su sello en estos productos desde el tradicional, el clásico que data de la época antigua, y el de punto fino que es reconocido internacionalmente. En las imágenes, Nery Lucero, CERN Noticias, Miriam Espinosa.